Hoy, 16 de marzo del 2014, como todos los fines de semana, tenemos ollas de encargo y ollas para el menú del día. Aquí tenemos una olla de verduras, perdón, de verdina, alubia verdina, con gambón y almejas. Típica olla de cocido montañés, derivados del cerdo, alubia y berza. Otra olla de encargo, que es cabrito con verduras. Verduritas con cabrito de baldeolea. Aquí tenemos otra olla de encargo, que es alubia de saldaña con almejas. Y por último, tenemos la que concursa a la segunda ruta de los cucheros de Cantabria, que es la olla tradicional de patatas con carne de ternera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.